Bienvenidos a Café Caliente. Hoy iniciamos un nuevo mes, una nueva actitud, una nueva vida, una nueva todo, por supuesto, primero de mayo. Señora productora, le quiero pedir un favor enorme. En redacción, Ángel García Toraño bailó la de Tusa. A ver si podemos sacar ese clip para pasarlo aquí. Está buenísimo. Y ponerlo en todas las redes sociales también de Caliente, así que no se lo pierdan. Estamos completamente en vivo, son las 11 de la mañana. Sí, sí venimos a trabajar en primero de mayo. Nos pagan el triple, así que venimos con gusto, ¿no? De neva, por acá no mientas, de neva y pa. No mientas. Muy bien, muy contenta de que este está aquí. Por fin nos visitas. Por fin, ya, por fin me levanté tarde, oye. De repente me levanto así y veo el reloj, ya sin sueño, siete y cuarto y digo, guau. Órale, dormiste bien, qué bueno. Normalmente me levanto como cinco y media. ¿Ustedes? Yo sí me levanto a las cinco y media para el gimnasio, diario. 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 No, yo no, yo como a las seis, seis y media normalmente. Pero, o sea, si te levantaras sin despertador. Ah, como a las seis. ¿Sin despertador? Sin despertador. No, bueno. No, yo no, yo sí como a las nueve de la mañana. No, yo hoy me levanté sin despertador, siete y cuarto está muy bien. Sí, es muy decente esa hora. Es muy temprano, sin despertador. Yo los domingos me paro nueve de la mañana y soy muy feliz. Antes de tener un hijo, sin despertador podría haber seguido hasta las doce del día. Mis hijos ahora se escapan de mí y se ponen a ver caricaturas en la mañana cuando los tengo en mi casa. Entonces, no puedo despertar a las nueve de la mañana los domingos. Eso está muy bien. Yo no, yo no. Pero bueno, o sea que ya fuiste al gimnasio hoy. Ya, ya fue al gimnasio. Muy bien. Muy tempranera siempre, sí. Muy bien. Yo también, pero me dio tiempo. Fui de siete y media a ocho y media. Y todavía llegué. Nada de tráfico. Así que felices de estar con ustedes. Bueno, pues tenemos muchísima información deportiva. Pero antes quiero retar. ¿Ustedes saben cuál es la canción de La Tosa? Sí, la de Karol G. Sí, sí, sí. ¿Y saben por qué pusieron La Tosa hoy en la redacción? No, porque ¿quién de La Tosa? Porque Pachuca. Que ganó a los Tuzos, ¿no? Exacto, porque Pachuca le ganó a la América. Entonces no hay una canción de Tuzos, pero sí de La Tosa. Muy bien. Vamos a ver el clip porque ya les conseguimos. Mi querida productora favorita que amo y adoro, ¿no saben? Nos consiguió el clip de Ángel García Toráño, así que vamos a verlo. ¿Esto pasó en la redacción? La urbana es como muy grande, ¿no? ¿Cuál es? Esto es este... Está pidiendo a la gente que te eches un pasito, Toráño. No. Pero... ¡Eh! ¡Uno de los prohibidos, Toráño! ¡Venga, Toráño! ¡Venga, Toráño! ¡Acábalo, Toráño! ¡Eso, Toráño! ¡Eso, chica! ¡Es una ceremonia de apareamiento! ¡Viva la cara de Cristante! ¡Viva la cara de Cristante! Lo que hay que hacer para comer. ¡Ay, tú, mañanera! ¿Eso? ¡Esto pasa! Oigan, estaba grabando para mandárselo a Toráño. Para empezar, desde que haces así, ya es de señor. Y el pasito de Angie ya es de señor, ¿no? Sí, ya es como el tío. Y la carita, y la carita. A ver, ¿tu mejor imitación de Toráño? Mi mejor imitación de Toráño. Pero necesito la música, señora productora, por favor. ¿La música se puede? ¿O sin música me vas a hacer hacerlo? Bueno. Vamos a ver cuál es, porque el pasito de Ángel García Toráño sí es muy de señor, porque le empieza a hacer... Con los pesitos. Me recuerda como a mi papá cuando bailaba de... Así, justamente. Justamente. Así baila, ¿no? Así. Así, así. ¿No? Tienes que... Lo haces muy bien. Tienes que poner la cara de que sientes la música. Sí, cara de que siento la música. Exacto. Soy señora, soy Ángel García Toráño. Es igualito. No creo que la podamos superar. No, 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 para nada. No lo voy a intentar. Oye, y ya en Chavita Joven. De nada más. A ver, ¿dene, va? Vas. Imitación de Ángel García Toráño. O sea, ni siquiera te vas a parar. Ah, me tengo que parar, me tengo que parar. Ah, me tengo que parar. Empiezó así. Empezó así, sí. Exacto. Muy bien, muy bien. Es como de tío en boda. Eso está muy bien. Sí, es como... Te faltó este del inicio. Ah, bueno, sí. Ya yo empiezo ahí. Y muy animado, Ángel. Yo lo vi muy bien, ¿no? Para hacer las siete de la mañana, así muy animado, ¿no? Lo mejor fue... Fue Tristante que estaba diciéndole como lo que tienes que hacer para comer. Me encanta, Tristante, la verdad. Me encanta. Muy simpático. Oigan, bueno, pues empezamos con esta felicidad, por supuesto, para todos los antiamericanistas, porque ya saben que lo amas o lo odias. Y aquí creo que no hay americanistas, a excepción, ¿no? Ok, tú ya sé que no, yo tampoco. Y bueno, pues hay a muchos, ustedes saben que los que odian a la América ayer tuvieron una noche muy feliz y celebraron justamente esta eliminatoria, ¿no? De Pachuca contra América. Sabíamos que a la América se le complica siempre Pachuca en casa, en casa de Pachuca, evidentemente. Y bueno, ayer no fue la excepción. No, a ver, creo que con balón era mucho mejor en la América, o fue mucho mejor en la América el tema de la intensidad, del manejo de los contragolpes y la contundencia que tuvo Pachuca, los acabó matando, creo que la América no está acostumbrada a una presión tan alta y eso es lo que acaba haciendo Pachuca. Claro, todo orquestado por Almada, que para mí hoy por hoy es el mejor técnico de la liga mexicana. Y es alguien que supo jugarle al contragolpe a la América, como digo, acompañado de la contundencia, que es lo que acabó matando a la América. Y además de eso, yo lo que vi por ahí del minuto, no me acuerdo que fue 60, me parece, el América, como dices, muy bien con el balón, pero el Pachuca no se desordenaba. No, no. No se desordenó en todo el partido. Impresionante la táctica, lo bien que estaba plantado el equipo, porque el América podía llegar, pero no pisaban línea de fondo, no incomodaban en muchas ocasiones. Aún cuando llegaban a pisar el área, el Pachuca se veía tranquilo, se veía muy bien, sacaban la pelota. O sea, a mí me impactó lo bien que lo manejó el Pachuca, porque la presión no les pesó. Yo los vi muy bien. A ver, hay que decir algo real y digo, no le quiero quitar mérito a Pachuca, porque la verdad lo que hizo ayer fue increíble, pero la plantilla del Pachuca cuesta 50 millones de dólares menos que la del América. O sea, es una plantilla mucho más joven, de chavitos de 17, debutaron en esta temporada a 8 chavitos y les ha funcionado. Y lo que decía ayer el director técnico de Pachuca es, salimos a morirnos, salimos a querer todo, porque queríamos estar en el Mundial de Clubes, el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, y ahí va a estar Pachuca, ¿no? Haciendo historia. Y el América salió a jugar, se me hace que no, 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 los jugadores no estaban al 100, Kevin Álvarez para mí no estaba al 100, muchos jugadores del América no, les faltó contundencia, Henry Martín creo que solamente tuvo dos claras de gol, que pues no, ¿no? O sea, no lo vi con tantos disparos a la portería. Es que el tema de que el América sí creo que fue dueño del balón, sin generar tanto peligro. Así que recuerde la que mete Henry Martín, que es el gol, y acaba fallando otra. ¿Y ya? ¿No tuvo más? Tuvo dos más, esa y otra no tuvo más en el partido. ¿Tú tienes ahí por una que le anulan a Quiñones por fuera de lugar? Está fuera de lugar. Pero justamente es eso. Quiñones para mí jugó mal ayer. Justamente eso, los nombres pesados o los hombres pesados no están pesando en los últimos partidos, ¿no? Sí. Se puede ver igual a la acumulación de partidos, al cansancio o a lo que sea. Exacto. Pero importante que empiecen a recuperar el nivel, que empiecen a recuperar las piernitas, porque se viene la Liga y ahí es lo que le queda a la América, ¿no? Entonces. Sí, y es lo que le queda y lo que tiene cierta obligación, si quiere demostrar que es el mejor equipo ahorita en la Liga, de ganar y de ser bicampeón. Para mí ayer de la América, Calderón no me encanta. Bueno, de hecho no me encantaba desde que llegó a la América, también lo tengo que decir. En Chivas se me hace que en Necaxa tenía un gran nivel futbolístico y en Chivas como que fue bajando. Y en América tiene uno o qué otro partido bueno, pero en realidad la mayoría de sus partidos no son tan buenos. Se me hace que a la América le faltó como mejor funcionamiento de los jugadores. Y no sé, Deneba, porque tú fuiste futbolista de alto rendimiento, si ya el tema de no haber tenido las vacaciones adecuadas, los descansos adecuados, ya te está cobrando toda la factura hoy. ¿O crees que es un tema también se habla de que podría estar roto el vestidor? No, a ver, creo que el tema de jardín y el manejo de grupo es muy bueno. Entonces, ha de ser muy complicado el tema de tratar de que todos, es un vestidor lleno de estrellas, de mucho talento, ¿no? Es muy complicado tratar que todos estén contentos, pero donde van las declaraciones ves a los jugadores y se ve que están muy cómodos, que están contentos y que la competencia es buena. Yo más bien no siento que sea por el tema de las vacaciones, porque la América fue de menos a más. Entendemos que tuvieron muy poco tiempo de pretemporada y se les cuestionaba mucho las primeras jornadas, ¿no? El funcionamiento. Y al quitar pretemporada también le quitas tiempo con su familia y de descanso. Porque no sé, a ver, tú explícame algo, si como futbolista el tiempo que no tienes pretemporada ni tienes acción en el fútbol, ¿dejas de hacer ejercicio por completo? No, 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 no. No puedes. No, no puedes. Todos los días de tu vida haces ejercicio. Todos los días de tu vida. No hay un día que digas, me quiero rascar la panza viendo la... Oh, un día puedes hacerlo. Un día sí, pero por ejemplo, normalmente si te dan dos semanas, a lo mejor haces ejercicio de esos 14 días, haces ejercicio 3, 12 días. Hoy es primero de mayo. Hoy yo hice ejercicio. Yo también hice ejercicio, pero los futbolistas no... No, bueno, hoy... No, a ver, los futbolistas no... Un 25 de diciembre. A mí me tocó entrenar los 25 de diciembre. Primero de enero. O sea, justamente hoy le estaba contando a la productora porque estábamos hablando del tema de que estábamos trabajando en puente, ¿no? Y le digo, yo estoy muy acostumbrada a ni tener vacaciones y a no tener puente. Y el primero de enero es muy común porque normalmente el clausura empieza un 6, un 8 de enero. Sí, sí, sí. Entonces depende del día que cae. Obviamente si cae en domingo te dan descanso y ya tienes toda la semana para trabajar. Pero, por ejemplo, si cae un... Lunes primero de enero. Lunes primero de enero. Probablemente descanses. O una vez a nosotros nos tocó que jugábamos el 4 de enero. Por ejemplo, como futbolista, como persona. Estás en tu casa con tu familia de vacaciones en la playa. ¿Sales a correr a la playa? No, si estás enfermita. O sea... Yo estaría en la playa corriendo, pero con un clamato. Con un clamato. Es el tema del profesionalismo y el entender lo que haces, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que tenía la conciencia de decir, si me como esto o me tomo esto o me tomo esto, ¿cómo va a afectar mi rendimiento si estoy a tantos días del partido? O sea, estoy en vacaciones, sí, pero a mí me daba miedo la pretemporada porque es fuertísima. O sea, si tú te comes una hamburguesa un día antes del partido, ¿sientes que ya no vas a rendir igual? No, no, no. O sea, porque al final tiene proteína y el pan, pues tú sabes, o sea, te ayuda, no es como que te afecte. Yo, de hecho, hacía carga de carbohidratos antes de los partidos. Pero el tema es, por ejemplo, la pretemporada. Si tú descansas esas dos semanas que te dan y llegas en blanco a la pretemporada, te va a pesar la temperatura, te va muchísimo y puede venir una lesión por ahí. Ok. Entonces, lo que se habla de la América, el tema de la América es que la América juega hasta la última jornada, que fue el 20 y tantos de diciembre, ¿no? Y todavía tuvo el partido. El Barcelona, el partido con el Barcelona. Entonces, no es como que tuvieron tiempo de descanso y luego fue el clausura. Entonces, probablemente se habían dado una semana y su pretemporada ha sido corta. Sí, porque te acuerdas que empezaron el clausura con un equipo B jugando contra el Cholos de Tijuana. Ajá, exactamente, allá. Y justamente creo que el tema de no haber tenido la pretemporada, lo que crea es un fondo físico y te prepara para la pretemporada. El no haber tenido esa preparación, hoy a lo mejor está pasando factura en ciertos jugadores que han sido exigidos, no en un torneo, en dos torneos. No sé, para mí, lo que le pasa el día de ayer a la América, al campeón del fútbol mexicano, al equipo más ganador del fútbol mexicano, es un fracaso. Es un completo fracaso que un equipo que vale 50 millones de dólares menos que tu plantilla, que un equipo que está lleno de jóvenes, que como lo decía su director técnico, no les podemos exigir tanto porque van empezando, pero están demostrando cosas increíbles y ojalá lo sigan demostrando y le siga yendo increíble a todos los jóvenes que están en Pachuca. Pero siento que lo de ayer sí fue un gran fracaso para la América. ¿Para ustedes? Yo no... A ver, es un golpe muy duro. Yo no creo que lo llamaría fracaso entendiendo que es súper líder de la liga. El tema es duro porque no vas al Mundial de Clubes porque tienes una de las plantillas más competitivas para mí de toda la región, ni siquiera de México. O sea, creo que puede competirle, podría competir en la MLS como podría competir en toda América, ¿sabes? Entonces, para mí es un golpe muy duro. Creo que sería fracaso si se queda sin la liga. Porque no puedes considerarlo fracaso siendo súper líder de la liga. Yo creo. Yo sí lo considero un fracaso. Yo creo. Yo sí lo considero un fracaso porque dentro del esquema completo de las cosas, como bien dices, Deneba, yo creo que la América sería el mejor representante para México en el Mundial de Clubes. Ojo, no soy americanista. Pero si es un fracaso haberte preparado, tener esta plantilla... A ver, ojo, Paco. La América ya ha ido al Mundial de Clubes. Digo, ahora el Mundial de Clubes tiene 32 equipos, las instancias son diferentes, podría llegar más lejos, pero la América ya ha tenido la oportunidad de ir al Mundial de Clubes. Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que ni siquiera fueron a jugar. Se bajaron del avión, pasaron la cancha y regresaron. Estoy de acuerdo, pero no tenían este plantel y no era este formato. Y entonces sí es diferente cuando tú llegas a las carreras a correr y te bajas del avión y juegas en un, digamos, en un uso horario de ocho horas distintas, o sea, con ocho horas de diferencia. O más, yo creo. O más en algún momento que cuando llegas tienes tiempo de prepararte, tienes etapa de grupos, vas a jugar contra otros equipos. Más a tu nivel, no de repente te van a poner al Bayern Múnich en la segunda ronda de entrada. Entonces, yo sí creo que el América es el plantel mejor construido en México para un torneo de este tipo y sí me parece un gran fracaso porque independientemente de lo de la liga, yo creo que el América tenía que aspirar a ser representante de México en un torneo de este tamaño y de esta categoría. Y más también porque justamente de los dueños del equipo, Emilio Azcárraga había dicho que quería los dos, o sea, que el equipo del América podía con los dos y que quería los dos. Entonces, por eso yo sí lo veo como un fracaso porque el América hablaba de tener 11 titulares y 11 también jugadores en la banca que también podrían ser titulares en cualquier equipo de la Liga MX. Esto es un fuerte golpe para cualquier americanista, un golpe de realidad en que el fútbol pues puede ser el mejor equipo, pero de repente puedes tener un mal día como le pasa a muchos y perder, ¿no? A ver, creo que el tema con el América es que no ha sido solo un mal día, ¿no? Hemos visto que viene a la baja ya de cuatro o cinco torneos acá, que le alcanza para rescatar y acabar de superlíder en la Liga, no hay duda, pero el... Es que para mí la palabra fracaso creo que es muy fuerte, o sea, muy dura, ¿no? Creo que a ver, si es un golpe muy duro el tema que no va a estar en el Mundial de Clubes, yo coincido contigo, para mí hubiera sido el mejor representante de la Liga Mexicana para estar en el Mundial de Clubes entendiendo el plantel y la calidad de los jugadores que tiene. Yo siento que va a ser un fracaso, aún así queden bicampeones de la Liga, que bueno, en América hace algunos partidos decíamos que podría ser bicampeón y que tiene todo, para mí aún así es un fracaso lo que sucedió el día de ayer en Pachuca, incluso Fidalgo lo dijo, ¿no? En una entrevista para un canal de televisión, dijo que aunque ganen la Liga y ellos sean bicampeones del fútbol mexicano, los aficionados y no les van a perdonar, ¿no? Es un fracaso. Sí, o sea, a ver, creo que sí, creo que no. Creo que a ti te pesa la palabra, ¿no? Como el tema de jugador, como tú fuiste futbolista, te pesa el decir esto es un fracaso y entiendo y ojalá mentalmente los americanistas no tengan ese chip porque si no el fin de semana van a salir a jugar, pésimo, ¿no? Porque creo que para cualquier jugador a nivel individual no es un fracaso como bien lo mencionas. Yo creo que como organización, como el club y como institución es un gran fracaso porque tenían que haber priorizado ir a este Mundial de Clubes y tener un buen papel en el Mundial de Clubes. O sea, de acuerdo y también creo que a ver, va a ser muy sensible que no tengan a... Ay, fue el nombre del central que salió lesionado. Si no está... este... Cáceres. Cáceres. Les va a pesar muchísimo si no lo tienen en... No, y creo que lo de Cáceres, bueno, Yardiné hablaba en la conferencia de prensa que era un tema de rodilla y creo que ya salieron a decir que era algo muscular pero que no se sabe muy bien. O sea, hoy... Ajá, exacto. Entonces, yo creo que sí lo van a perder el resto de la liguilla. Vamos a escuchar los comentarios, vamos a más bien a leer los comentarios. Es que... Ay, la señora productora, ya saben, me hablan cuando no debe de hablarme. Oye, por acá Armando Trujillo nos dice un jugadorazo de Osa. Nelson de Osa este colombiano de 24 años que ayer lo hace muy bien con Pachuca y creo que Pachuca tiene esa visión de traer jugadores muy jóvenes y como de coacharlos y hacerlos... Es la formación, este sistema que tienen para formarlos porque la verdad es que llegan sin cartel. Exacto. O sea, no es el extranjero que llega... Es el goleador de la liga paraguaya. No, no necesariamente. Llegan normalmente sin cartel y identifican muy bien estos chicos y los forman muy bien. El sistema que tienen también creo que lo han hecho espectacular. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, creo que Almada es una de las virtudes que tiene el tema del manejo del grupo, el cómo no solo forma a estos jugadores, acaba explotando su mejor potencial y la mezcla que tiene entre... A ver, está viendo ayer la alineación. Había 6, 7 jugadores de menos de 25 años y solo tenías a 2 arriba de 25 años o 3, 4. Habla de esa combinación de juventud con experiencia. Ayer veía memes que decían la Sub-18 le ganó a la América porque le llamaban Sub-18 porque el Pachuca pues la mayoría de sus jugadores son chavitos y es algo increíble. Como decían ayer día del niño, los niños del Pachuca le ganan a la América. Qué lindo. Para ti, Deneba Almada debió de haber llegado a la selección mexicana o debería de llegar a la selección mexicana. A ver, creo que ahorita está el Jimmy y creo que hasta donde va ha hecho un buen proceso entendiendo obviamente que se le complica a Estados Unidos pero creo que si no hay apoyo al proceso se va a cortar como en otros técnicos. Claro que me hubiera gustado que llevara a Almada pero ahorita creo que hay que respetar el proceso de Jimmy. Creo que el conocimiento de Almada de tener esta visión de los chavitos y de poder sacarles el provecho a mí sí me gusta. ¿Tú qué piensas? A mí me encanta. Yo creo que Almada tenía que haber llegado a la selección en lugar de Diego Coca. Desde un inicio. No de Jimmy, de Diego Coca. Y entonces tal vez estaríamos en un proceso con un poquito más de continuidad con un poquito más de tiempo ya de trabajo y a mí me hubiera gustado ver lo que él puede hacer en un proceso de cuatro años completos. Y si no también meterlo en la formación de las fuerzas básicas en selección. Eso estaría buenísimo. Tienes toda la razón. Me encantó tu idea. Oigan, vamos a ir a un corte comercial. No le cambien esto. Es Café Caliente. Quiero recordarles a todos que tengo aquí mi celular con el chat en vivo de YouTube. Somos Caliente TV para que nos escriban en los comentarios y regresando del corte yo los leo. Así que no le cambien. ¡Gracias! 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 2017 La primera de la trilogía Triple G contra Saúl Canelo Álvarez una pelea que iba a catapultar a Canelo en caso de tener una buena actuación y una pelea que lo podía sepultar en caso de quedar exhibido. Fui al lugar de Mala Muerte y el momio me acuerdo muy bien estaba en más mil más mil cien. Llego a Ventanilla con mis mil pesitos en Pache Triple G y Saúl Canelo Álvarez. Me acuerdo perfectamente de la cara que me puso el carnal como de vas a perder tu lana carnal. Ahí estuvo. Nos fuimos a ver la pelea la estabas viviendo de lleno sentías que estaba para cualquier lado el primero que conectara de lleno un volado en la quijada del otro lo iba a mandar a Tailandia para algunos ganó Triple G para otros ganó Canelo en las tarjetas fue empate voy con mi tiquetcito a la Ventanilla me llevo mi buena morralla con ese momio que estaba bastante bastante alto y positivo era muy difícil que se atinara un empate pero una pelea que me dejó muy marcada porque después de Márquez esa es la que más recuerdo que me ha llenado de más emoción porque sentimos el deporte como cualquier aficionado del planeta porque somos Caliente TV Caliente TV Caliente TV bueno recuerden porque vivimos el box y los deportes como tú los vives nos vamos a Las Vegas bueno yo no pero mis compañeros sí que ya están viajando Basurto Munir y Silvana también Valero estará por allá cobertura especial desde Las Vegas a partir de hoy del primero de mayo para llevarles todo lo de la pelea del Canelo Álvarez con Mungía por supuesto a través de YouTube para que no se lo pierdan así que por eso no está Silvana hoy porque me están preguntando aquí en redes sociales ¿dónde está Silvana? ya casi que me quieren acribillar por quitarle el lugar no se lo estoy quitando solo la estoy cubriendo porque Silvanita está viajando a Las Vegas sacrificadamente por nosotros exactamente sí sí pobrecita se sacrificó bueno Fabricio estuvo en el estadio de Pachuca por ayer hasta muy tarde lo estuve viendo dando el reporte en los especialistas así que vamos a ver el color que nos preparó amigos de Caliente TV gusto en saludarlos desde el estadio Hidalgo hoy partido de semifinal de vuelta de la CONCACAF Champions Cup Papachuca o el equipo de época quien llegará a la final de la CONCACHAMPIONS pues bueno acompáñenme a vivir este gran partido desde la Bella Irosa el sol se comenzaba a esconder en la Bella Irosa en donde a su vez los tuzos comenzaban a salir de su guarida para enfrentar a unas águilas soberbias y que querían volar alto rumbo a la final de la CONCACHAMPIONS campeón si ves que pueden ganar al Pachuca al cual se le ha llamado incluso Papachuca de todas las veces que ha eliminado a la América no yo creo que esta vez si va a ser diferente y pues esperemos que sea una buena semifinal perfecto totalmente respeto al equipo del Pachuca la verdad que viene haciendo las cosas de una cosa que como hidalguense nos sentimos muy orgullosos pero al fin de cuentas pues yo creo que hoy el América se quita la paternidad y definitivamente va a ganar sin embargo la bandera hidalguense ondeaba alto en territorio tuzo no viejo no es respeto hacia el rival les hemos ganado si ellos igual han ganado pero no viejo aquí todos juegan todos por el todo al final del día ¿Erica? claro claro siempre venimos acompañados y pues salen tristes de aquí las águilas del estado de Hidalgo pero pues a ver que pasa hoy siento que está apretado el partido siento que va a ser un buen duelo ojalá tengamos buenos goles y pues que gane el mejor ya en las tribunas la gente comenzaba a prepararse para lo que venía algunos demostraban signos de cariño hacia su equipo otros más aplaudían a sus ídolos y por supuesto no podía faltar la porra todo estaba puesto para que fuera una gran fiesta tradición y orgullo de los tusos destellos por todo el cielo que iluminaban la bella airosa y por supuesto los 22 elementos y si esos destellos eran señal de que abrió una fiesta sin embargo en esta ocasión la fiesta fue totalmente tusa y es que de nueva cuenta detuvieron el vuelo del águila hicieron valer su casa y lo más importante llegaron a una gran final situación camerita una gran celebración aunque por lo pronto esta tendrá que ponerse pausa porque dentro de muy poco encararán otro partido siento que está un poquito injusto 48 horas después pero pues ni modo hay que darle pues no hay de otra hay que jugarlo aunque nos quejemos pues tenemos que jugarlo es así como terminó la actividad de este 30 de abril en donde los hidalguenses se fueron con una gran sonrisa a su casa un día del niño atípico en el que Papachuca no permitió a su niño en la América jugar al fútbol para Caliente TV informó Fabricio Domínguez mi Fabricio querido que se fue a Pachuca para darnos todo el reporte de lo que sucedió feliz noche para todos los tuzos la verdad para todas las personas que apoyan al estadio un estadio lleno un estadio pues contento ¿no? con fiesta seguramente oye iba a decir seguramente nadie fue a trabajar hoy en Pachuca pero no es obvio ¿no? justamente nadie fue a trabajar en Pachuca y yo creo que por eso también fue una fiesta lo que se vivió ayer en el estadio ¿no? miren nada más miren lo que nos está con esto ahí está el jersey de ayer con el que ganan ayer la verdad sí me gustó está bonito y esto que sean monocromáticos los patrocinadores sí pues es que es de rondón no sé si me encanta o sea siento que sí o sea siento que no me identifico con el Pachuca con este jersey ¿con cuál te identificas? ¿con el blanco? sí el de rayas el de rayas exacto para mí el de rayas es Pachuca siento que los equipos están saliendo con jerseys raros esta vez como el de color crema de tigres yo dije ¿quién está jugando? oye pero está muy bonito me encanta está muy bonito este también está muy bonito solo que mi mente no los identifica o alguien salió con uno naranja o algo yo o sea luego veo la tele por ejemplo el azul turquesa de Pumas yo sentía rarísimo verlos jugar así o el América de Morado ¿no? también con el que pero luego quedó mal te lo juro veo la tele y digo ¿quién está jugando? no tengo idea quién está jugando no reconozco esos colores ya sabes entonces como que eso me pasa muchísimo oigan antes de cambiar de tema vamos a leer sus comentarios por acá Álvaro García saludos Álvaro García besitos M.E. Cuevas dice saludos dice ¿por qué Deneva siempre empieza su comentario con un no? andamos muy negativos la verdad ya voy a cambiar ya voy a cambiar la actitud venga cambia la actitud ahora empieza el sí fíjate que fíjate que sí lo que estás diciendo Alejandro Ruiz saludos Paco ¿dónde te puedo seguir en tus redes? eres la neta ah muchas gracias pues en mis redes son en Instagram estoy como Paco bajo Bolívar más señor que Toraño más señor que Toraño y en Twitter estoy como bueno X estoy como mister guión bajo Kiri K-I-R-R-I latinas no querías un nombre más complicado me dicen pa' Kiri entonces Kiri mis amigos pues así que a ver repítelo porque mister mr guión bajo Kiri K-I-R-R-I y el Instagram Paco Bolívar Paco guión bajo Bolívar en tu Instagram tienes tu ex ahí tengo el ex ahí están más fácil Paco guión bajo Bolívar ahí estamos muchas gracias por acá Armando Trujillo despierten a Paco por favor me está pegando el sueño ya te cae no pero si yo estoy muy estoy escuchando la verdad es que hacer leña del árbol caído ahí con el América mejor vamos a hablar de Monterrey de lo que viene hoy la Champions yo no quiero patear a los americanistas caídos ellos solitos ya están sufriendo oigan Álvaro García ya mañana regreso Chilaquilers no te preocupes mañana Café Caliente va a ser desde Las Vegas así que va a estar interesante para que no se lo pierdan te dieron vacaciones de neva maldita para mí es viernes ándale y lo dice con una sonrisa pero como el gato de R ¿qué P-R-R-A-R-S? sí oye dije que iba a ser positiva sí ah bien me gusta me gusta esta beneva positiva oye qué cool muy bien por acá Bogar saludos desde Culiacán Sinaloa dónde están y dónde están las aguilitas que iban a ganar es lo que digo supongo que así lo pusiste en tu mente saludos a Cuevas a Oeitza a todos los que nos están viendo estamos completamente en vivo hoy 1 de mayo 11.29 de la mañana bueno el día de hoy hay un partido no sé qué tan interesante es para ustedes pero bueno es un equipo del fútbol mexicano que sigue en Coca-Champions Rayados que juega contra Columbus que va perdiendo va perdiendo en estos momentos 2 a 1 en el global yo si te quiero hacer una pregunta tú como tigre ¿prefieres que pase Rayados siendo tu acérrimo rival o prefieres que pase Columbus que te elimina el día de hoy me voy a poner a lavar la ropa blanca de mi hijo a las 8 y cuarto de la noche a tallar así con eso prefiero que sentarme con una cerveza a ver el partido imagínate no yo sé que muchos se van a enojar conmigo porque luego me dicen es que eres mexicana debes de apoyar a los equipos mexicanos la verdad es que sí preferiría que Rayados perdiera que aunque pierda y sea eliminado no sería un fracaso como en el América porque ellos ya tienen su boleto al mundial de clubes pero sí preferiría que Rayados no llegara a la final creo que habla de tu fidelidad hacia tigres me gusta pero luego me escriben en redes mucho de malinchista no apoyas a los mexicanos prefieres a los gringos y digo la verdad es que Columbus me da igual evidentemente quiero que le vaya mal por eliminar a tigres pero también sería una llamada a atención que un equipo de la MLS que digo creo que es de los tres mejores es el actual campeón pero ahorita en la tabla creo que está en el nivel 3 por ahí le ganara a Rayados y le ganara a Tigres eso habla de que el fútbol de la MLS aunque muchos no lo acepten está siendo muy competitivo para la Liga MX es que creo que hay una disparidad grande también en la MLS hay unos equipos que pueden competir y sacar a Tigres por ejemplo bueno también en la Liga MX 30 puntos de diferencia en la Liga MX pero hay unos equipos que cualquier equipo de la Liga MX los puede sacar ganar y los apoyar entonces hay mucha disparidad creo que a ver Columbus es uno de los equipos fuertes de la MLS sí creo que sería un poco rojo el tema de que venga dos veces a Monterrey y elimine a los dos equipos en casa además bueno en esta ocasión Columbus ya tiene un poquito más la ventaja Rayados tiene que salir con todo en el acero en el gigante de acero pero sí la veo un poco complicada porque si Columbus supo jugarle a Tigres en el Volcán que es un estadio que pesa yo creo que ya no tienen miedo tampoco del gigante de acero no miedo yo creo que no tienen para nada creo que Columbus es un equipo muy sólido y creo que saben jugar sus partidos porque han ganado en la MLS las finales los playoffs o sea no creo que le pese venir a jugar a Monterrey y como dices ya lo hizo lo hizo en el Volcán que es un estadio más ruidoso y un poco más hostil también para un equipo visitante que el BBVA y por otro lado a mí la duda que me queda es yo no sé si a la CONCACAF le conviene que gane el Columbus o quisiera que gane Monterrey porque entonces ese boleto se lo pueden dar a Miami si Monterrey termina siendo campeón que es lo que todos quieren ver desde el punto de vista de negocio pues sí pero yo creo que a la CONCACAF lo que le conveniera es que la América ganara ese boleto estoy de acuerdo pero ya su mejor escenario a partir del día de hoy pero ayer ya quedó probablemente es que vaya a Messi ahora si tienes que escoger como CONCACAF entre el equipo de Messi hablando en tema de negocios económicamente o en la América te inclinas por el Miami ¿no? yo no porque vas a hablar de nivel futbolístico y para mí el Inter de Miami aunque tenga grandes figuras ¿no? como Messi muchos Jordi Alba y todos ellos lo que quieras no tienen un nivel futbolístico tan alto no, no, no pero te estoy hablando específicamente del negocio de lo económico te inclinas por el Miami lo que te genera Messi en cualquier lugar sí, sí, sí no, nivel yo creo que si ponen a jugar al Inter de Miami contra el América el América pasa o sea, gana ¿sabes? y creo que trae mejor nivel y mejor plan el Inter de Miami en esta ocasión está en primero en la tabla de la MLS pero tampoco es lo normal ¿no? tampoco es lo normal yo creo que este año la van a ganar yo creo que este año van a ganar la liga pues igual Messi se lo merece ganar todo para ustedes entonces Deneba quita tu positivismo y contéstame ¿podrá Rayados remontar en casa? ahora sí me gustaría ser negativa pero sí, sí creo que va a ganar Monterrey ¿tú crees que gana Rayados y elimina a Columbus el día de hoy? yo sí creo ¿tú Paco? también creo que pasa ¿tú Virginia? yo creo que gana Columbus el día de hoy es exactamente igual yo no voy a ver tú crees que gana Columbus a ver ya estuvieron en una situación similar en el 2020-2022 y fue lo mismo allá perdió o empataron y vinieron acá a los Rayados a cerrar aquí y ganaron 3-0 en el 2021 exactamente quedaron empatados allá y aquí ganaron 3-0 me parece 3-0 en el 2021 y a ver creo que Rayados independientemente se siente muy cómodo en su estadio creo que ha sido una fortaleza en la liga en la cong... sí pero te voy a decir algo que le pasa a Rayados tiene una de las mejores plantillas del fútbol mexicano tiene muy buenos jugadores hoy en día si lo pongo plantilla por plantilla para mí Rayados es superior a Columbus pero algo le pasa a este equipo en los últimos años que en partidos importantes de liguilla en estos de semifinales se desinflan y lo vimos en la liguilla pasada San Luis los elimina un San Luis que elimine a un Rayados entonces por eso el día de hoy yo no podría asegurarte que Rayados tiene con qué sí pero no lo sé porque siento que en partidos importantes se desinflan ¿a qué está obligado el Tano? a todo a todo a ganar la CONCACAF a ganar la liga para mí a todo no nada más a llegar a semifinales en la liga MX el Tano Ortiz tiene que ganar ya la liga MX ese torneo yo creo que lo de la CONCACAF se les puede dar porque también en el cruce con Pachuca creo que Monterrey es un equipo que le puede jugar bien a Pachuca y creo que además después de cómo vimos que jugó con Miami en Monterrey va a sacar el partido de hoy en la noche es el tema que en Monterrey en Monterrey van muy bien y yo creo que le puede venir bien también le pueden ganar a Pachuca yo creo que es un equipo que se le puede complicar a Pachuca bueno pues ya estaremos viendo para acá ahí veremos ahí veremos ya dirán no la ve o no me convencieron la verdad yo creo que va a ganar Columbus pero bueno hoy en la noche los especialistas cambia de horario este gran programa se va a las 10.30 de la noche después del partido de Rayados contra Columbus recuerdenlo terminando el partido ustedes se vienen a YouTube y pongan los especialistas que ahí van a estar por supuesto aprovechen también escribir los comentarios en especialistas para molestar a mi querido Juan Carlos Zúñiga que andaba ayer ardidísimo imparable así que le mandamos un abrazo yo no le mando un abrazo a de estar a de estar dolido ayer de hecho terminando ayer de hecho terminando este el partido le escribí a Zúñiga el gatito que se ríe el que es malvado sí 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 ese y nada más me dijo ando en mamá pues sí es normal pero bueno me tenía que burlar oye Denema ¿cómo te fue ayer en el partido de la Champions? no bueno la sufrí no tú a quién le vas a la de Madrid bueno déjame ver cómo sufriste y ahorita regresamos para que me lo platiques la voy a matar vamos a ver sí matala lo vamos a matar tenga balón parado pasa Harry Kane a media moronga del poste del favorezcan los delanteros se viene Rodrigo ellos saben más que nosotros pero la bola va para Tony Kroos el disparo a su máquina a su máquina la taja bancan cuánto remata a ver si disparo qué dice el árbitro penal penal para a cobrar el penal para el Bayern Múnich Kariken de derecha gol gol peligroso la revientan viva Alemania el rebote queda para el Real Madrid bajan qué dice el árbitro poste el remate queda la bola ahí Lulín hubo un desvío por ahí la guarita casi se infarta creo que fue ahí en la casa blanca en Madrid viene el astro brasileño se va acomodando a su pierna derecha van a renunciar a café caliente dicen Lupita sí la sufrí bastante se ve que la sufriste yo ayer en el marcador puse 2-1 y cuando vi el partido 2-1 dije wow oye pero bueno hay que agradecer a nuestros editores que lo hicieron muy bien me encantó que hicieran esto bueno así la gente se da cuenta cómo vives el fútbol también se me hace que no pudiste ni hablar en toda la transmisión de cómo estaba sufriendo hablaba cuando el balón estaba en el medio campo o así iba a haber un cambio ya cuando había se acercaban los del Bayern yo así me tapaba los ojos imagínate narrar un partido de estos cómo le hacen a los apasionados así a ver Munir también es súper madridista y ayer estaba o sea gritó el gol del Bayern y hasta yo lo quería callar le decía cállate no le estás gritando así que querías que dijera gol sí y ya ya no merecía gol de Sané está bien gol de penal de Harkin se lo come un poco el portero Lunin híjole a ver le tapan yo sé pero tiene mucha vista para mí se tira un poco tarde se tira tarde se tira tarde sí es que en tu poste no te lo puedes o sea es regla de oro para los porteros sí mira qué bonita pero bueno te ayudó el penal a ti que Vinicius metió al minuto 84 pero si era penal si era penal le pegan a Rodrigo te ayudó o sea error del Bayern Múnich haber hecho esa jugada totalmente de acuerdo pero si traían de hijo a King Minjai o sea todo el partido sí qué mal partido pobre vamos a ir a un corte no le cambien esto es café caliente ya iba a decir chilaquilers no le cambien los leo después del corte no le cambien y el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como mexicano, el día que ganó la medalla de oro en Barcelona 92, nos estaba mandando un mensaje diciendo, soy mexicano. Aquí el 18 de septiembre de 1998 en Las Vegas, en la misma sede de la pelea Canelo contra Munguía, vimos un duelo de titanes. Y ¿sabe qué? En ese octavo round de aquella pelea probablemente hayamos visto, pues a los que nos gusta el boxeo, la demostración más soberbia de Julio César Chávez arriba del ring. La demostración de pundonor, de carácter, de coraje, de dignidad deportiva. ¿Y por qué le digo esto? Justamente porque el propio de la olla reconoce que si se hubieran enfrentado ellos teniendo la misma edad, quizá la historia hubiera sido totalmente diferente. Lo dice de manera muy simple, no sabemos qué hubiera pasado. Él sabe y todos sabemos qué hubiera pasado. Salen al octavo episodio y vimos una pelea tremenda. Julio César Chávez terminó con la nariz rota, terminó con el labio reventado. Cuando llegó el médico a la esquina y Julio César quería salir, le dice, no vas a salir. Chávez se quedó a punto de llorar y ver llorar a un hombre de las dimensiones trascendentes de un deportista como Julio César Chávez, créame que se siente. Y en el ambiente, en esa arena apoteósica por lo que sería la victoria de la olla, no fue uno, fueron muchos. Los que lloraron y los que se nos escapó una lágrima porque estábamos presenciando realmente el final de una trayectoria extraordinaria del mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Chávez perdió, pero al irse también dejó un recuerdo de que los bravos, los grandes boxeadores de México no se rajan. Y aunque el de enfrente sea más grande, más fuerte, más joven, más rápido, eso es la bravura de los boxeadores mexicanos. Porque sentimos el deporte como cualquier aficionado, porque somos Caliente TV. Porque sentimos el deporte como cualquier aficionado, no te pierdas la cobertura especial desde Las Vegas. A partir de hoy, primero de mayo, con nuestro gran equipo, mi querido Munir, Silvana Basurto, Valero estarán por allá, trayéndote todo hasta tu casa sobre la pelea de Salud, el Canelo Álvarez y Jaime Mungui, así que no se lo pierdan. Sí, Silvana no está de vacaciones, se fue a trabajar a una pool party en el Wynn de Las Vegas. Pero si le ponen la baila... Exactamente, ya se le pegó. Ya se le pegó. ¿Tú crees que Silvana haga ese pasito? Yo creo que no, porque Silvana es cantante y se pone... Sí, ella sabe, ella es performer, ella sí sabe bailar. No, ella sí, no, no, sí creo que no. Oigan, ya nada más para terminar lo del Bayern Múnich, ¿ustedes creen que el Bayern Múnich pueda ganarle al Real Madrid en el Santiago Bernabéu? El datito que les tenía es que desde el 2010 que se han enfrentado estos dos equipos, el Bayern Múnich nunca le ha podido ganar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, desde el 2010, imagínense, hace 14 años ya. Oye, y también a ver, no quiero ser negativa, pero yo no creo que gane el Bayern, le saqué al Madrid, el Madrid la última vez que tuvo 11 partidos consecutivos sin perder en la Champions, en todas las veces, se quedó campeón, quedó campeón. Entonces, ojo con el datito, porque ahí se está repitiendo la historia. Es muy complicado ir al Bernabéu y sacar al Madrid, entendiendo que es uno de los equipos o el equipo que más experiencia tiene jugando este tipo de partidos. Ayer se demostró, ¿no? El Bayern fue uno de los equipos más, bueno, fue el equipo que más lo atacó, estuvo encima desde el... La verdad es que lo vieron... Ahí sí les apedrearon en el rancho todo el partido. Digo, fracaso lo del Bayern para mí en la Bundesliga, que el Everkusen va en la primera posición, por muchísimos puntos de diferencia, y creo que lo que le queda al Bayern Múnich en esta ocasión es la Champions sí o sí, y tiene que ir con todo, pero creo que hasta ellos saben que se les complica demasiado el estadio del Madrid. Es que es de los estadios más difíciles, es de los feudos más difíciles en Europa también. El Real Madrid sabe jugar estos partidos, como dice Deneva, y no solo eso, la verdad es que, además, en esta historia de enfrentamientos con equipos alemanes, el Madrid siempre ha llevado mano. Con el Bayern es diferente, la serie está muy pareja. De los últimos 27 encuentros, 4 empates, 12 victorias para el Madrid, 11 para el Bayern. Entonces, la realidad es que la moneda sigue en el aire. A mí no se me veía raro un empate otra vez y ver tiempo extra en el Santiago Bernabéu. Y ojo, sí. Pero, a ver, ¿tú quién crees que pasa? Yo sí creo que pasa el Madrid, pero creo que va a ser muy difícil. ¿Tú, Deneva? Yo sí creo que pasa el Madrid y no en tiempo extra. Yo creo que va a ganar el partido 2-1. Yo también creo que pasa el Real Madrid. ¡Ay! A ver qué tal, a ver cómo se puede. Escríbanos en YouTube. Oigan, ¿les parece si hablamos de Fórmula 1? Excelente. Hubo una noticia que salieron los últimos días de este ingeniero de aerodinámica que está en Red Bull, que bueno, gracias a él, les voy a explicar porque luego me dicen, ¿quién es Adrián Nui? Bueno, pues él es el ingeniero, el encargado, hagan de cuenta, de hacer el carrito. El cerebro atrás del carrito. El carro de Red Bull es quien es por el ingeniero Adrián, por así decirlo. Y bueno, se despide justamente ya de Red Bull. Tiene que estar un año sin estar en ninguna otra escudería. Aquí lo raro, y es que les tengo el chismecito, es que Christian Horner se despide de Adrián Nui, pero no sé si ustedes sepan, o más bien se acuerden, porque sé que sí lo saben, del tema que hubo con Christian Horner de las mujeres o que alguien lo estaba denunciando o algo así dentro de la obra. Bueno, parece que ahí tuvo un problema con Adrián Nui también. Entonces, para Christian Horner, lo mejor es que Adrián se haya ido. Preocupante para Red Bull quedarse sin su ingeniero, ¿no? Pues es polémico, ¿no? Yo creo que al final del día estos cotos de poder que estamos viendo, además, las telenovelas que se viven al interior de los equipos de Red Bull, no de Red Bull, de todo Fórmula 1, a mí me parece una constante ya que está empezando a ser... A mí no sé cómo etiquetarla, pero sí me llama la atención poderosamente que en todos los equipos están de repente saliendo trapitos sucios y se despiden unos... O sea, lo raro, y yo les voy a decir es, ¿ustedes dejarían su trabajo en el mejor momento de esa empresa? A eso me refiero, claro que no. ¿No? ¿Tú? No, tampoco. ¿Correrías a tu mejor pieza, a tu mejor ingeniero, a tu mejor arquitecto del éxito de la escudería en el mejor momento? Tampoco lo harías. ¿Por qué pasan estas cosas? Y también lo dejas ir entendiendo que es el cerebro atrás del coche más rápido de la Fórmula 1. Y por muchísimos segundos. Max les gana a todos por 15, 20 segundos. Tiene mucho conocimiento de eso. Puede llegar a cualquier escudería porque estoy seguro que se lo van a pelear. Se habla de Aston Martin, se habla de Ferrari, también se habla de Mercedes, pero va a estar un año por contrato, no puede estar un año trabajando. Trabajando con Audi. Y se habla también que en 2026, entendiendo que, bueno, en 2025, el próximo año. Cuando ya entre Porsche y Audi. Van a entrar otros coches, entonces va a ser muy interesante ver dónde se ha tomado. Audi lo puede jalar el día de mañana. Es un cerebro. Así debería decirlo. Por shot. Por shot. Sí, sí, sí. Por shot. Oigan, vamos a ver el post que puso Christian Horner despidiéndose de Adrián Nui porque, según, le dolió mucho. Ay, por favor. Los últimos 19 años con Adrián han sido muy divertidos. Para mí, cuando Adrián se unió a Red Bull, ya era diseñador superestrella. Dos décadas y 13 campeonatos después se marcha como una auténtica leyenda. Esto es muy cierto. Aquí lo raro que yo les comentaba es que Christian Horner y Adrián Nui tuvieron problemas recientemente y yo creo que la salida de Adrián tiene que ver con este tema de Christian Horner. ¿Y no tiene que ver ahí, por ejemplo, el papá de Verstappen? Metiche, ¿no? También, ¿qué tiene que estar ahí haciendo en todos? No, ¿ves al papá de Checo ahí? No, no, no. Pero, a ver, también estuvo muy involucrado en eso. El tema de que es cansado, ¿no? El tema de ser el ingeniero de una persona tan competitiva. Sí, tener que recibir tantas críticas, tener que cuidar tantos cegos. El coche de Verstappen es el mejor, sin duda. Ah, no, por mucho. O sea, eso nos queda claro. El coche de Red Bull es el mejor coche. Es que en el tema, reconoces al piloto, ¿no? Reconoces, Verstappen es rapidísimo, pero muy poca gente reconoce el trabajo que hay atrás de todo eso, ¿no? El tema del motor, el coche, el diseño. Totalmente. Y además, a ver, siendo muy honestos, a Fórmula 1 llega la creme de la creme de todo. Sí, sí, sí. Y de los pilotos, yo diría que los coches pesan mucho más que los pilotos. Un 70, un 75% es el coche. O sea, yo no estoy seguro de quién es el mejor piloto de la Fórmula 1. No, pues yo no puedo manejar. Sé cuál es el mejor coche, ¿eh? Está clarísimo. Sí podrías manejar. Yo no podría manejar un coche de la Fórmula 1. Gracias. Oigan, el papá justamente de Verstappen dijo que él tenía miedo de que pasara esto a inicios de año y que cree que la escudería se está cayendo poco a poco a pedazos y que esto, evidentemente, no es nada bueno para Red Bull y yo sí creo que no es nada bueno quedarse sin su ingeniero de aerodinámica estrella que les ha dado todo. Gracias a... La verdad es que gracias a este ingeniero también que se ve por atrás y que nada más decimos Verstappen, Verstappen. Pero gracias a Adrián Nui, Verstappen gana campeonatos. Por supuesto. Y también estuvo acompañando a Vettel. Entonces, viene de mucho más atrás. Sí, sí, viene detrás. O sea, justo lo dice, 13 campeonatos. Es impresionante lo de este señor. Gran pérdida para Red Bull y ya... Yo creo que va a terminar en Ferrari. Yo creo que puede terminar en uno de los nuevos. De los nuevos. De los nuevos. Probablemente también porque le van a meter muchísimo dinero para tratar de competir. Y quieres al hombre... Al bueno, claro, por supuesto. No quieres entrar a la media. Se lo van a pelear. Y que ya se sabe todo, ¿no? Todo. Por acá la productora dice que cree que se va a retirar. Yo no creo que se retire. Le encanta lo que hace. Va a tener un año sabático, por así decirlo. Y sigue estando en top del game, de su juego. Ahora, yo les tengo una pregunta. Esto si no sea, Paco, a lo mejor tú lo sabes. Cuando te... En tu contrato dice que en un año no puedes trabajar en otra empresa. ¿La empresa te paga ese año o no recibes un sueldo durante un año? No, depende. Depende de cómo haya sido la terminación contractual. Probablemente tienes un settlement para terminar el contrato con una paga de una prima adicional. Porque sí, imagínate un año sin ganar dinero. Porque él no está renunciando. Si es de mutuo acuerdo, probablemente negociaron algo. Y el non-compete no se puede, digamos, romper porque si no, tú te llevas una multa muy grande. Eso es lo que sucede normalmente. O sea, se podría romper, pero no es conveniente para ninguna parte. A menos de que alguien llegara y dijera, ah, yo pago tu non-compete y son siete millones de dólares, yo los pago. Podría pasar. Lo que sucede también ahí es que en un, digamos, medio tan pequeño como la Fórmula 1 no te quemas. O sea, el no respetar esos acuerdos firmados. No lo va a hacer. Como palabra de hombre, ¿no? Exactamente. Es tu palabra de honor y entonces llegar y decir, no, me vale el billeteo. Ándale, el pacto de caballeros es. Exacto. O sea, te quemas como escudería, pero además Adrián Neuvi se puede quemar también al decir, yo firmé, yo tengo que respetar los acuerdos. Y si tú y yo, Red Bull, Christian Horner, acordamos, acordamos. También a lo mejor es necesario para él, no creo que después de tanto tiempo, tanta polémica y todo, un año de despejarse, imagínate cómo va a ser revolucionado y renovado con tantas ideas. Entonces, pues ya veremos qué estará pasando y lo importante aquí es ver el desempeño del coche de Verstappen. Digo, a lo mejor esta temporada no porque ya está casi hecho, ya sale con el coche un poco armado. Sí le hacen uno, dos, tres cambios, pero no tan importantes ya. Pero la siguiente temporada hay que ver cómo le va a Red Bull sin este gran ingeniero, ¿no? La otra cosa es que además seguramente dejó un par de discípulos bastante bien entrenados en Red Bull. Después de tantos años en la escudería, alguien tiene que haber entendido y aprendido un poco de él, ¿no? O sea, yo creo que Red Bull a corto plazo no está tan descobijado. Vamos a ver qué sucede ya, más bien, yo diría tres, cuatro años down the road a ver si alguien realmente, más allá de aprenderle el día a día, puede obtener esta visión que tenía este señor para realmente los rediseños aerodinámicos del coche que me parece fundamental para un equipo. Oigan, y hablando de contratos, fíjense que Gunter Steiner, que él trabajaba directamente para Haas en Fórmula 1, pues va a llevar a la escudería a los tribunales, los está demandando porque dice que se le debe dinero desde hace varios años que dejó la escudería y que a uno se los han pagado y que incluso la escudería Haas sigue utilizando su imagen como por promoción. Entonces él dice que están violando el acuerdo que tenían y que deberían de pagarle esas comisiones aunque él ya no estuviera en Haas y que después de los años pues no ha llegado. Yo por ahí leí también mucho que tiene que ver este tema de la serie de Netflix de Drive to Survive que él sale muy carismático y lo relaciona mucho con Haas. Y sale mucho en Drive to Survive. Y dice él que están usando su imagen y que no le han pagado comisiones y además también habla de que utilizan en la página de Haas su nombre sus fotos y su imagen en la página de Haas. Entonces lo están vinculando todavía y que lo hacen sin su autorización. Entonces él dice que le deben de pagar los derechos y estoy muy de acuerdo. Sí, yo también. Sí, vamos a ver al final del día los documentos que él antepone en el juzgado en Carolina del Norte donde se está llevando a cabo este asunto todavía no dan los detalles digamos específicos de cuáles son las comisiones que este señor está reclamando desde 2021 hasta 2023 que fue terminado su contrato en diciembre. Entonces vamos a ver no solo cantidades sino cada espacio que él está reclamando y también hay que ver la interpretación legal de su contrato para ver si esto estaba o no estaba estipulado dentro de este acuerdo porque muchas veces cuando tú firmas con un equipo con una escudería con una televisora con etcétera los derechos de imagen se engloban en algunas cláusulas en donde tú ya estás acordando ceder tus derechos de imagen a estas personas. Si este es el caso con el señor Steiner no creo que proceda esa es la realidad. Pues Asya dijo que se rehúsa a pagarle estas comisiones pero tenía un acuerdo. Van a ver la interpretación y vamos a ver de qué tipo de acuerdo estamos hablando porque si hay algo legal por escrito o si realmente este señor está resquemado por la forma en la que salió del equipo después de que él fue después de lo que él fue sí él funda el equipo él consigue el financiamiento para poder tener esto él hace el acuerdo con Ferrari hace ocho años para poder digamos ser no una filial pero sí tener este apoyo de Ferrari en la parte mecánica y consigue el financiamiento con la familia Haas entonces yo creo que lo que está pasando es que él también sale muy dolido de esta relación en donde no le renuevan el contrato es súper válido pero vamos a ver qué pasa con el tema legal porque no está tan claro no o sea desde mi perspectiva y lo que sucede muchas veces en estos casos es que cuando tienes pruebas tajantes y contundentes las develas desde el día uno porque entonces sabes que tienes las de ganar oigan y hace 30 años fue uno de los peores días en el mundo de la Fórmula 1 no de los peores ha sido el peor día en el mundo de la Fórmula 1 hace 30 años Aiton Senna pierde la vida en un gran premio en un accidente que tuvo terrible en el gran premio de San Maranelo San Marino perdón y entonces a lo que voy es de esto que bueno ustedes saben que Aiton Senna fue algo increíble en la Fórmula 1 pues la plataforma de la N roja ya va a sacar una película una película de Aiton Senna con bueno más bien es una serie con su vida y a mí sí me interesa muchísimo verla a mí también de los mejores pilotos de la Fórmula 1 que hay y este es el tráiler mira totalmente yo creo que Aiton Senna sí es de los pilotos más influyentes para la Fórmula 1 se habla de que se va a mostrar digamos su rivalidad con Prost que fue lo máximo al final de los años 80 cuando son coéquiperos en McLaren pero recordando que Aiton Senna también llega a la Fórmula 1 cuando todavía corría el Niki Lauda cuando había que la historia de Niki Lauda también está impresionante búsquenla también hay una película de Niki Lauda que también está la de Rush brutal película pero sí se habla de que además él compite contra Niki Lauda compite contra Prost compite contra Michael Schumacher compite contra muchos pilotos que están catalogados como dentro de los más grandes de la historia en el deporte a mí me parece que lo de este señor es que en esa época las temporadas de la Fórmula 1 estaban increíbles con la parrilla de pilotos y además también hay que decir que la seguridad de los coches era menos de lo que era completamente otra cosa pero creo que a partir de esto es cuando empiezan a modificar todo el tema de priorizar por la seguridad de los pilotos totalmente totalmente pasa y pasa porque además en la curva en la que sucede el choque no había un muro de contención previo al concreto y es algo que ya vemos en todas las curvas grandes en las curvas peligrosas en todos los circuitos él salió diciendo también que no quería correr esa carrera ese gran premio porque un día antes en las prácticas había habido un choque también muy fuerte y había fallecido también un piloto entonces él había dicho no quiero correr esta carrera ha de ser durísimo el tema de ver cómo pierdes a tus compañeros y salir a correr totalmente y además es algo que pasaba mucho en Fórmula 1 en los años 80 él ya le pasó un poquito después pero antes los hermanos Rodríguez también se matan en carreras o sea pasaba mucho era algo muy común dentro del deporte y dentro de la categoría y ahora también el tiempo de reacción todo es muy diferente y totalmente gracias a Dios por los pilotos y gracias a Ayrton Senna parte de su gran legado al deporte es que él nunca se conformó con lo que le decían que tenía que hacer entonces políticamente logró muchas cosas para los pilotos lástima que tuvo que llegar a estas instancias donde la tragedia fue lo que hace que cuiden a los pilotos pero creo que es algo que se le debe también a su legado reconocer a Ayrton Senna bueno pues no se pierdan esta serie en esta plataforma también vean la película de Ferrari de la historia de Ferrari que está buenísima y antes de despedirnos para los que no vieron el programa ayer aquí con nosotros en Somos Caliente TV con Deneva pues Miguel Herrera deja de ser director técnico de Los Solos ya salió un comunicado a través de Instagram de Miguel Herrera donde donde agradece y te dio las declaraciones a ti ¿no? y a morir y a tomar en medio partido sí ya lo verán están ahí en la red de Caliente para que estén al pendiente bueno pues muchas gracias Deneva Paco placer mañana café caliente desde Las Vegas no se lo pierdan vamos con el burro